Se merece maldecir al que te cause una afrenta Y no merecen vivir los que te envidian y tientan Como tengo el diablo a Dios y en el infierno está frito Y tú eres lago bendito y bello como no hay dos Yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño Fuente de vida y ensueño su poesía y canción De la chinita mansión nido del sol y estrella Y donde fija y destella el relámpago divino El gran rumbo y el destino dorado de la nación Yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño Fuente de vida y ensueño su poesía y canción De la chinita mansión nido del sol y estrella Y donde fija y destella el relámpago divino El gran rumbo y el destino dorado de la nación ¿Cómo es posible señor que nuestro precioso lago El que hiciste tan tintor, tan poeta y tan vago Sus bellas playas de ayer con arenas nacaradas Hoy son charcas laceradas por la lacra y el desdén Yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño Fuente de vida y ensueño su poesía y canción De la chinita mansión nido del sol y estrella Y donde fija y destella el relámpago divino El gran rumbo y el destino dorado de la nación Yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño Fuente de vida y ensueño su poesía y canción De la chinita mansión nido del sol y estrella Y donde fija y destella el relámpago divino El gran rumbo y el destino dorado de la nación Ahora yo te quiero ver más que de día de noche Pa' embriagarme en el placer de tu embrujo con derroche Porque cuando nace el sol te hace envolver vagabundo Con olores nauseabundos que desluce tu esplendor Yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño Fuente de vida y ensueño su poesía y canción De la chinita mansión nido del sol y estrella Y donde fija y destella el relámpago divino El gran rumbo y el destino dorado de la nación Yo te quiero lago mío porque eres del sur y adueño Fuente de vida y ensueño su poesía y canción De la chinita mansión nido del sol y estrella Y donde fija y destella el relámpago divino El gran rumbo y el destino dorado de la nación